Ah, apretando. No me olvides aquel que lo recobré yo de Juan de Raja joven, yo ahí tenía 17-18 años con ese cuadro. Y luego vuelvo a esto otra vez. Ah, ¿cuándo pintaste este? Sí, tenía 17-18 años. Y este, digamos, que es continuación de esa obra. Sí, vuelta más o menos a eso y a la manera un poco de trabajar, pero con qué diferencia de años. Bueno, pero la obra de un pintor no es... Sí, no, 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 sí es... Si es auténtica es una continuidad. Siempre vuelves, claro, siempre vuelves. Mira que hay cosas aquí de distintas épocas y siempre son... Ah, mira. Bodegones. Te voy a pintar ahora, pero esto no sé exactamente qué año tiene. Esto puede ser de... Eso como los bodegones de... Había un bodegón tuyo ahí en la cervecería arriba de la puerta, ¿de acuerdo? Sí. ¿No te voy a pintar ahora? Sí. ¿Puedo ser de... ¿No te voy a pintar ahora? Sí. Yo, te voy a pintar ahora, ¿no? ¿No te voy a pintar ahora? ¿No? ¿No te voy a pintar ahora? Ah, apretando.